Ok, dale. Teniendo en mano la nota de prensa que algunos medios subieron, decimos, aquí dice, punto número uno, no hay avance en los completivos de tanda a los docentes, aún insistiendo en la necesidad de generar escuelas. Nosotros como parte de la seccional sabemos y tenemos conocimiento que en este momento se nombraron, se le completó tanda a más o menos 200 docentes, los cuales serán distribuidos en los diferentes centros según las necesidades. Algunos se quedarán en ellos, si existe la plaza, otros se van a movilizar a otros lugares. Dice el segundo punto que contamos con 18 maestros que ha dado un concurso de exposición para directores, es bueno observar que de los ocho que teníamos, ya se pusieron tres, aquí hay cuatro, hay una persona que no está aquí porque por motivos de salud no pudo llegar y los otros fueron de un concurso que acaba de pasar. Y por lógica, como decíamos ahorita, había que darle prioridad a ellos. Entonces, en una segunda etapa tendremos que buscarle también solución y plaza a los demás que quedan. No ponerlo a ellos primero, sino en orden del concurso. Dice también el tercero que la directora de distrito colocó en centros educativos a directores interinos que reprobaron el concurso de exposición. Es importante que se sepa, que se aclare, que ADP en sus funciones no está para castigar, no está para maltratar a ningún compañero ni compañera. No importa color partidario, no importa simpatía de corriente, no importa a qué escuela pertenezca, el solo hecho de que pertenezca a nuestro municipio ya no hace a nosotros responsables de respetar sus derechos. En ese orden, en ese orden entendemos que los compañeros que fueron a concurso de exposición y han reprobado las pruebas merecen otra oportunidad. De hecho, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el licenciado Eduardo Hidalgo, y una comisión, está en negociaciones con el ministerio para que esos casos, esos directores que han reprobado, se dejen en su centro y se nombren. Entonces, esas negociaciones estaban antes de las elecciones, se suspendieron esas negociaciones por el proceso de elecciones y volverán a retomarse. Entonces, nosotros, seis de las personas que estamos aquí ayer, deliberamos que las personas que están en esas condiciones deben de continuar en sus puestos hasta que ADP Nacional no tenga una respuesta. Entonces, ese tema entendemos que no debería de estar ahí. Dice que se han movilizado directores de centros educativos existiendo banco de compañeros. Decimos lo mismo. Si tenemos compañeros directores o profesores que tienen la oportunidad y el deseo de ocupar otras plazas y reúnen las competencias, ninguno de nosotros seis no oponemos a que esos compañeros sean puestos. Dice que tenemos profesores, centros educativos con falta de profesores. Es cierto, hay una necesidad, especialmente en el área de idiomas, en el área de deporte y en el área de matemáticas. Porque el ministerio no dispone. Porque el ministerio no dispone de eso. Cuando haya concurso, que imaginamos ya será para... Este mes está pautado. Invitamos a que todos los estudiantes, ¿verdad? O todos los licenciados participen para que de esta manera tanto el distrito como nosotros, como ADP, podamos darle una respuesta a los diferentes directores que están. Dice aquí, tema que me llama mucho la atención y me molesta inclusive, que tenemos una matrícula de alrededor de 20 profesores a disposición del distrito por diversas causas, es cierto, y que no están laborando en ningún centro. Que la directora del distrito solo lo pone en espera, poniendo en riesgo su estabilidad laboral. Es importante que se sepa que en esta misma oficina, en esta misma mesa, estuvimos, única vez que nos reunimos los 11, tratamos ese tema. Y nosotros acordamos que por algunas condiciones de salud que tienen muchos de estos compañeros, la directora del distrito lo dejara en su casa, haciéndolo nosotros, los dirigentes de ADP, responsables de la situación de estos compañeros. Por cuestión de ética y delicadeza, no debemos de mencionar casos ni de nombres, ni de escuelas. Pero lo que estamos aquí, y qué bueno que ustedes están, para que lo comprueben, que pueden hacer preguntas, creo que estuvimos de acuerdo en eso, lo cual, que conste, la directora del distrito no estaba en la disposición de complacernos con eso. Lo deliberamos y, como mayoría, ganamos. Aquí hablamos de la designación de tallerista, eso me da hasta risa, porque lo tallerista no es de conocimiento público, que ahora mismo la MINER no está atendiendo ninguno de esos casos. Las licencias médicas se tramitan con mayor agilidad desde el distrito. Estamos de acuerdo con eso, pero la compañera Carmen Seria, en una ocasión, ofreció dar unos talleres y que se asignara a una persona en el distrito para que trabajara, solamente esos casos, para facilidad de orientación de los directores, que somos las personas que tramitamos, y eso se cae. Que se detenga la solicitud a docentes que someten su propuesta de retiro, ya que el retiro debe ser voluntario. No tenemos conocimiento hasta el momento de que ningún compañero o compañera esté pasando por la situación, por eso no tenemos nada que opinar al respecto. Maestros del ministerio, que lo designaron como coordinador de docentes y el distrito colocó en aulas, violando de sus derechos adquiridos, tal es el caso de María Teresa Quideño de Vos. Yo, esa situación, yo como casi conflicto, no la manejo. Escúsenme que haga, ¿verdad?, reseña de cada uno de los temas, es simplemente para que ustedes observen que más bien que una intención de resolver, hay una intención de llamar la atención. Las compañeras aquí y el compañero Aris y todos los que estamos aquí son conocedores de que siempre hemos dicho que si nos reuníamos, si uníamos esfuerzo, los problemas se solucionarían, porque iba a ser una sola voz. Al parecer, ADP aquí está compuesta por una sola persona y los maestros y las maestras votaron solamente por una persona. El que usted sea presidenta en un organismo donde está compuesto por 11 miembros, no le da el derecho ni la facultad de tomar decisiones por los 11. Es cuanto.